Hoy esta noche tenemos el gusto de conocerles el punto del calucha Así es que esta noche, el rito de Seón para ti Vamos iniciando con los temas nuevos Vamos iniciando con la música reciente Aquellos grandes grupos que tienen confianza en un servidor Tantos y cuantos amigos y herederos que buscan la buena música Ahora Vamos a bailar esta noche Esto se inicia con el grito de guerra Para ti Para mi Monsequema Vicky Con el grito de guerra Porque somos del barrio Y para el barrio Si señor Jarocho, Jarocho Salud cabrón Elice Con los bonos nuevos Suena mi guitarra Esta es la voz de nuevos Ya la está tocando Esta noche Para el barrio Mexicano Jarocho Jarocho Dragones 10 Oye Para el puto Rujo Ruso Criarací Sabón Estrellita Huesos Para Jarocho Diego Para Nancy Mariel Jarocho Las chicas Hagan la baraja Si señor Así Y dice La guitarra Y dice E E E E E E E Entonces presente Y dice Para vos El segundo peruchín Para Johnny Piluino Este petarras Grijalva Para Zemas Pone Vinchicón Compache No se ve bien Estirle 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 Chepino Para Zemas Vinto Teclas Zamborita Urbano Pansón Chicana Para Choco Chesnos Ponce Galán Zamora Ponde Y Puerco The El Cistor Suena Con sabor Mi Marco La señora Rocío, presente el sol, vamos a reír, uno, dos y tres, Metálicas de la Popocenza, otra vez, ese pocho, Congol, Calusa, ese Diego y toda la banda de la zona azul, porque todos, todos somos zona azul. Y también las chicas que te sanan, si no pregúntenle a Cindy, a Yeye, a Bunas, entonces para Bunas, los vasos de Diego, Giovanni, la gente de San Miguel, para Duques, de Minerales, Raza 13, Jaronchito Plus, Sabrosos, de Agua Salsa, Metálicas de la Popocenza, la gente de la Popocenza, competes. Rubios, Raminos, ese coreano moreno, Freddy Luna, para Dani Gabriel, para Cachu, Cachucha, Chambor Maní. República Sonidera TV El gato hay en la cana, para el gato hay en la cana, para el gato hay en la cana, para el gato hay en la cana.